En realidad en esta guerra estoy a gusto Y a ser reciclada no me acostumbro Pero hoy soy yo contra el mundo Y me parece justo ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ya saben, mi nombre es Tani Castillo Y estamos en un nuevo video Otro video de restauración de sneakers Ahora en este caso vengo y les traigo Mis bonitos Jordan 1 Triple Black Así que ya sabrán Es un Jordan 1 Triple Black Del 2016 Es un tenis con el que ya tengo bastantes años Este si lo compré en un sobre ruedas Aquí en Tijuana Me costó 800 pesos Y pues es una joyita que ya tengo Fue hace unos 3 años con el Así que me ha durado mucho Si de batallas y de guerra ¿Qué tiene este tenis? Este ya tiene doblado esto por tanto tiempo Que lo he utilizado Como el piso chueco, esta parte Pero de ahí en fuera siempre suena el chingazo ¿Qué vamos a ocupar? Pues ya saben Para tallar nuestros tenis Para tallar partes pequeñas Que no quieren arruinar más Trapito húmedo Trapito seco Y pintura para zapatos Y la plancha Para poderle sacar Las arrugas al tenis Bueno sin más Vanita Vamos a empezar Bueno gente ya estamos por empezar Por si no lo notan o no lo saben Yo nunca me amaro los tenis Siento que es una pérdida de tiempo Estar amarrando y desamarrando las agujetas Así que Cada quien Por eso prefiero El quita y saca Vamos a hacer esto aquí Y vamos a empezar Tallando El tenis Como estos tenis son de Uso constante Por lo general los limpio yo Con un trapo húmedo Porque realmente casi Si los uso Los uso muy poco tiempo Solamente es para quitarles el polvo Y Pasar el video Arruguitas Pues ahí van Si ven ahí van quedando Creo que le falta ya muy poco Pues ahí está Vamos a desconectarla Para no damos un quemón Y pues Parecerse Que quedó Mejor De lo que pensaba Vamos a ver Y si Ya le quité la horma Y Ahí tairen Al putazo 100% recomendado Como les gusta Que va quedando Ojo Para que quede claro Las agujetas Ya han sido Lavadas previamente Para no hacer el video Tan largo Para que el video pasado Quede muy largo Y tedioso Así que Tengo que quitar muchas cosas Para no hacer un video largo Y aburrido Como estoy con mis agujetas Pues El clásico Paso por la toalla Varias veces Hasta que retiro Todo el excedente de agua Y quedan al chingas Bueno Ya quedamos con Los tenis Que Secamos Muy bien Porque voy a pintar Este tenis Porque cuando compré Este tenis Era brillosito No era Opaco Así que Vamos a proceder A A pintar Nuestros Tenis Bueno gente Procedemos A poner Las agujetas A los tenis A los tenis Vamos a ver A los tenis A los tenis A los tenis A los tenis pues gente regresamos así quedó nuestro nuestro snicker este ya es quitándole la horma y quitándole las arrugas, ven quedó perfecto bueno no perfecto lo quité bien ya el teléfono de uso con las arrugas con la diferencia como lo ven como les quedó les gustó la restauración de este bonito y hermoso par de tenis que es yo creo que dentro de mis siluetas favoritas el jordan 1 es una de ellas tanto como el jordan 4 el jordan 6 el jordan 1 low pero al principio de mis siluetas yo creo que es el air max 90 mi silueta favorita air max 90 y después esta bueno gente espero les haya gustado este video espero les haya sido de su agrado esta restauración de este bonito par que salió en el 2016 y ya tengo como 3, 4 años con él me costó 800 pesos en las ruedas si quieren tener tenis hype si quieren tener tenis acá chidos pueden buscarlos en las ruedas ahí siempre van a ver una opción barata económica y tú lo puedes levantar así madridillo pisado y todo con unos minutos lo puedes dejar así restaurado para ir a levantar morritas bueno gente hasta aquí sería este video ya saben mi nombre mi nombre es Tony Castillo que tengan un excelente fin de semana que tengan un excelente día una excelente semana suscríbanse al canal por favor apoyenme porque el señor youtube me quita la monetización pero pues hay que chingar bueno gente mi nombre es Tony Castillo nos vemos hija nos vemos pronto chao mucho nos vemos bye bye